Nacido en aldea San Miguelito, Guatemala, pero radicado en Bacaville, California, DJ Nayito GT, comenzamos. Y arriba yo, mi papá y la chora. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella, diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción, y la Chona luego, luego busca bailador, y la Chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve, y la gente la grita, lo mejor que la Chona, para la que la grita. Y la Chona se mueve, al ritmo que le toquen, ella baila de todo, nunca tiene su trote. Y gózan el rodillo. Y ahora, Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Y nos vamos con un saludo para todos los cotas ríos En todo el mundo ¡Échenle ganas, bebé! ¡Échenle ganas, bebé! ¡Échenle ganas, bebé! Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica me para el ritmo Esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve suave Esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave Esa chica inventó este ritmo Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo temor Y el hombre un poco de margen Ella se quedaba de que nunca pudiera Desde hace ya De tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto La alegría Que te escribías mi besos Mi niña que me era Que me mandaba flores En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que me mandaba De un ramito De violeta Estas señales se se imaginan Cómo será aquel Que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Son prisa abierta Y de ternura en sus manos ¿Quién será quien En silencio ¿Quién puede ser Su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía Mi besos Dime niña que me era Que me mandaba flores En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que me mandaba En la punta mía De violeta Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo porque me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo porque me quiera bien Me viene mezclando y mucho, allí tú Y el domingo me enredo porque me quiera bien Y el domingo me enredo porque me quiera bien Ya miro para arriba, ya miro para abajo Las tierras van caer y que me voy a despañar Ya Me tomo mi horchata, me tomo mi cebada Me tomo mi refresco y la sed no se me acaba Me tomo mi horchata, me tomo mi horchata Me tomo mi horchata, me tomo mi cebada Me tomo mi refresco y la sed no se me acaba Es lo que quiere el negro, una chera, una chera Es lo que quiere el negro, una chera, una chera Me tomo mi horchata, me tomo mi horchata Y me tomo mi horchata Me tomo mi horchata, me tomo mi horchata Me tomo mi horchata y la sed no se me acaba El coro está caliente, que me voy a chicharrar Porque cuando se me seque, esta gente va a pasar Ya miro para arriba, ya miro para abajo Las tierras están calientes, que me voy a desmachar Ya miro para arriba, ya miro para arriba Los vecinos están bailando, la polis no va a llegar Cuidado con la tía que se va a vomitar No los quiero ver sentados, todo el mundo va a rumbear Las que trabajan, las chapeadoras, pa' las mamitas, pa' las chimbitas, la vecinita Yo te bendiga, la madurita y las abuelitas Ahora los hombres con pantalones Los jugerdadis, los baby daddies, los huevones Los callejeros, maribaneros A los solteros, los que no vinieron A los jugueros, a mi parcero Y a los abuelos Cuariruma 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 Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueva la cadera, la cintura y los hombros Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Y me gusta que me talle, me talle su pliquito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, me talle su pechito Bailando tallado, bailando pegado Bailando tallado, bailando pegado Bailando tallado, bailando pegado Bailando tallado, bailando pegado Bailando tallado, bailando tallado Con los internacionales, con ellos Música Aquí le traigo esta cumbia caliente para que todos la gocen bailando Aquí le traigo esta cumbia caliente para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar pero bailala como la quieras gozar Como la quieras bailar pero bailala como la quieras gozar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando bien jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apamillao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecer En esta noche sensacional Y sigue el sabor de los internacionales conejos A mí me gusta esta cumbia caliente Porque se alegra y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque se alegra y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras gozar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras gozar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando bien jalao Cumbia caliente No, 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 no provoque mi pichichi No, 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 no provoque mi pichichi Sé que tienes tu marido Que le gusta hacer béisbol Y yo soy muy ejerrido Para eso debes el golpita Si, si, si Si, si, si No me lo provoque Si, si, si Si, si No te rego, hijita tú Que yo quiero acariciarlo Sentirlo, apapacharlo Como lo hace Marilu Cumbia caliente para amanecer Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si No me lo provoque No te rego, hijita tú No te rego, hijita tú Eres bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre convertida, convertida mentirosa Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Dicen yo el soturro de noche al vale Dicen que regresa ya mi morena Quiero todo con las gritas del maje Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los palmares Otro dicen que la visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto ahí llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Yo te estoy llevando, no me va a ir Me me mezclando en vivo, Nayito Unos, dos, dos ¡Ey! 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 ¡Pum! 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 Marela que nos viene ahogando, la gente se preguita en la casa de que es Un carro viejo que viene espinando, que fue ya desde el principio y en la otra revés En la esquina yo esperando, como siempre su novia bien Mis amigas te están burlando, por pura cosas de él Cargacha, a su pasito, no dejes de que tan balear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes de que tan balear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Escucha a DJ Nayido, G.T. Ya la verdad que estoy, tan loco por ti Cuando te va a venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo ven, yo voy, siempre detrás de ti, para ver si tú al fin Es que callas en el amor, con tu camino, para que tú estés conmigo Cuando tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien desintido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Tengo muchas ganas de comerte la boca 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 Ya te voy a entrar con mi mano Tengo muchas ganas de comerte la boca ¡Fuerzo usted! ¡Tenés malos! ¡Tenés malos! ¡Fuerzo usted! ¡Raca-taca-taca-taca-tum-tum! ¡Ella frota! ¡Raca-tum! ¡La palmelota! ¡Pum-tum! ¡Esto es una fiesta! ¡Pum-tum! ¡Esto revienta! ¡Fuera que suena que suena! ¡Fuera que suena que suena! ¡Cuando yo paso! ¡Fuera que suena que suena! ¡Venme con letra! ¡No bailan las rochas! ¡También las chetas! ¡Fuera que suena que suena! ¡Fum-fum-fum! ¡Cuando yo paso! ¡Sacame loca! ¡Sola mi bajo! ¡Bailan las rochas! ¡Fum-tum-tum-tum! ¡Fum-tum-tum-tum! ¡Sola el agudo! ¡Fuera que suena que suena! ¡Fum-tum-tum-tum-tum! ¡Fum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Y ese tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los nombres Y los nombres que le gustan que le den ¡Mulano! Yo tengo un amigo mío, se casó con una Eva En la silla, en la silla, en la silla, en la miseria Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las terceras, hasta las terceras ¡Y esa! ¡Gracias! 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 ¡Llegó el poder del merengue a huyer! Ligero ya Ay, we're rock and roll esta noche Te dijeron ya Ay, we're rock and roll esta noche Voy a llevar mi chamaca y rock and roll ya Pues yo quiero estar con ella, que te va Te dijeron ya Ay, we're rock and roll esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van a gustar Te dijeron ya Ay, we're rock and roll esta noche Una vez un muchacho sí Era un rebel hecho de verdad Cuando la redada lo atrapó Él gritó caramba carayoba Pero bella no podrá Pero nunca jamás salir por malo Se quedará ahí Cuando en la cárcel se encontró Dijo caramba que haré yo No puedo estar un momento más aquí Cuando de repente se enferma va Pero bella no podrá Pero Nunca jamás salir por malo Se quedará ahí Dime quién es que tú y yo soy Si tú no me besas yo me voy, 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 voy Pronto, pronto me alejaré Si tú me besas y querés Ay, venga, dímelo de una vez Si tú no quieres volver Me gusta bailar Me gusta bailar Ay, viene la plaga Me gusta bailar Y cuando están rocaroleando En la reina del lugar Mis campes se dijeron Ya no baile rock and roll Si te vemos con la plaga Tu domingo se acabó Ay, viene la plaga Me gusta bailar Ay, viene la plaga Me gusta bailar Y cuando estando carroleando Es la reina del hogar Vamos con el cura, pues también quiero casar No es que sea tan bonita, sino que sabe bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando estando carroleando Es la reina del hogar DJ Nachiko Y su marido, quizás Y que me dijeron ya no vale rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando estando carroleando Es la reina del hogar ¡Ah, rico de la chumbia! ¡Contigo! ¡El gran del sur! Y su marimón que está Estos colpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia la dejé caer Para que fueras junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Giránimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia me dice que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún que no me dé que vuelva a brillar el sol Estos colpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia la dejé caer Para que fueras junto a ti La música del cielo empezó a llegar Y cuando yo lloré por ti Giránimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia me dice que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Que no me dé que vuelva a brillar el sol Me mezclando en vivo Nayido Y sigue la bolsa Blancos Quiero encontrar alguna chica tierna ¿Quién prefiera tomar un café en vez de las joyas? Cariño y ternura en su corazón Te enrolla quienes más Pues ven que sobra Y yo puedo ser Un tipo tierno y callado También puedo ser El que se toma su café de golpe Puedo ser El que te entrega el corazón Y también puedo ser El que hay que refer Mi llena Por tu hermosa Corazón Escúchalo Mi llena Por tu hermosa Corazón Escúchalo Te acompáñame al final de la atención Copacán Style Brancotile 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 Quiero encontrar alguna chica tierna Que prefiera tomar un café en vez de las joyas Cariño y ternura en su corazón Te enrolla quienes más Pues ven que sobra Y yo puedo ser Un tipo tierno y callado También puedo ser El que se toma su café de golpe Puedo ser El que te entrega el corazón Y también puedo ser El que quieres ver Me llena Por tu hermosa Corazón Escúchalo Me llena Por tu hermosa Corazón Escúchalo Acompáñame al final de la canción Mi amor entero es de mi novia Popotito Tu hermoso Sus ternas son como un par de carricitos Cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus ternas placas parecen quedar Popotito Popotito tú eres último Pero bailar es tu sabor A tu Popotito tú le di mi amor Mi amor entero es de mi novia Popotito Sus ternas placas Sus ternas placas parecen quedar Sus ternas placas parecen quedar Cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus ternas placas parecen quedar Popotito Popotito tú eres un primor Pero bailar te da sabor A mi Popotito yo le di mi amor ¡Venga! Esos golfecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueras junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas fijotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Y lluvia baby dile que la esperaré Aunque ya no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas fijotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Y lluvia baby dile que la esperaré Aunque ya no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Y otra vez Orquesta de la llanera con el ritmo Inigualable Me pasaba rogando y amaría que formara No es parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me volvía a lastimar A lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a rogarle un beso a la María Y la presentó lo que se lo haría Que sorpresa me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás Que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María y lo que no quería Que andaba haciendo la mula Pero ya sabía que era mío Y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Me lo daría Me pasaba rogando y amaría que formara No es parte de mi vida No es parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me volvía a lastimar A lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se lo quería Que sorpresa me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María y lo que no quería Que andaba haciendo la mula Pero ya sabía que era mío Y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías María y lo que no quería Que andaba haciendo la mula Pero ya sabía que era mío Y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Vámonos María A mi rancho A bailar Con la mula Que tal deca Me mezclando en vivo Nayito ¡Gipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip